No, no, al lugar, no al lugar, no lo voy a permitir, disculpame. Está bien, yo no digo, no digo que de parte tuya, pero él no tiene un pelo de sonso, es más rápido que... No, él no tiene un pelo de nada, y además, ¿sabés qué? Vos me obligaste a que yo haga esto, porque yo no quería hacerlo, ¿eh? No quería hacerlo, y vos me dijiste, dale, hacé de la mujer de este tipo. Un ratito, dijimos un ratito, no 45 horas, esa es la diferencia. Bueno, pero ¿qué querés que le haga? Escuchame, la ex no paraba de hablar. Pero además, yo no tengo por qué darte explicaciones a vos, disculpame. Ay, por favor, ¿qué pasa con Carmela? Que no viene, que tarda tanto, no entiendo. Ah, ahí viene, ahí viene. Ay, Carmela, por Dios, querida, hace más de media hora que estamos sentados a la mesa. Sí, discúlpeme, señora. Está bien, está bien. Gracias, Carmela. De nada. Bueno, Juan, ¿cómo la viste a Josefina? Está triste, la vi muy angustiada. Mañana mismo voy a ir a visitarla. Me parece muy bien, abuela. Me gustaría que te fijes a ver qué es lo que le pasa. Pero, querido, todos sabemos lo que le pasa. No, 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 no me refiero a la tristeza. O la angustia que ella puede sentir por lo que nos pasó. Yo siento que hay algo que la atormenta, que es otra cosa y no me puedo dar cuenta que es. Y no tiene que ver con lo que nos pasó. Está bien. Voy a ver qué es lo que descubro. ¿Qué? ¿No vas a atender? No, estoy comiendo, abuelo. No, por favor. Por favor, atendé. No nos vamos a ofender. Pero, por supuesto, querido. Permiso. Ay, Dios mío, ¿qué está pasando ahora? Por Dios. No me gustó que te fueras así. ¿Cómo hiciste para tener tu teléfono? Si estás presa. Mis encantos femeninos funcionan con todos los hombres. Desgraciadamente sé que no mentís. Y en lo que te dije tampoco miento, Juan. Tenés que creer en mí. Yo te juro que vale la pena. Yo sé quién fue la persona que le disparó a Josefina. Lo sé. Esta vez no estoy mintiendo. ¿Estás ahí? Sí. Yo entiendo tu silencio. Entiendo que vos no me contestes porque... Tenés una contradicción. Porque... Porque en el fondo me odías, pero intuís. Yo sé que vos intuís que esta vez estoy diciendo la verdad. Mira, Selena, a mí no me interesa nada lo que pueda salir de tu boca. Ni siquiera tu último suspiro. Juan, vos no tenés nada que perder. Solamente me tenés que escuchar si vos no me creés. Si vos no me escuchás. Yo tengo todo para perder. Porque soy la persona que se va a quedar encerrada acá para siempre. Está bien. Si sabés algo, decímelo ahora. Y yo mañana a primera hora te mando al abogado. Pero tenés un minuto, si no me voy a cortar. Pará, vos me das tu palabra de que si yo... te digo lo que sé, ¿vos me vas a mandar a tu abogada? Te doy mi palabra. Te escucho. Fue Franco. ¿Qué? Fue Franco. La persona que le disparó a Josefina... fue Franco. ¿No me vas a decir nada? ¿Pero por qué Franco le dispararía a Jose? Porque Franco es impulsivo y sucedió. No sé, no me explicó bien cómo fueron las cosas, pero fue así y él me traicionó a mí, así que yo le voy a pagar con la misma moneda. ¿Cómo se llama tu abogada? A mi abogada vas a conocerla cuando esté bien seguro de que no mentís. Juan. Juan. ¡Juan! ¿Todo bien, querido? ¿Eras Josefina? No, 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 no era esa. Meni, terminaste de comer. ¿A dónde vas? Tengo que salir, abuela. ¿Pasó algo, Juan? No se preocupen, tengo algo que hacer. Ahora vengo. Pero ¿cómo no nos vamos a preocupar? ¿Qué tiene que hacer tan urgente estas horas? Tranquila, mujer. Juan sabe lo que hace. Ay, por favor, Francisco, no me digas eso. Por favor, a veces ni siquiera sabe él lo que le pasa, lo que siente. Ay, Dios, yo cada vez estoy más preocupada por nuestro nieto. Por favor. Ay, ¿qué le pasará ahora? Por Dios. Hola, Jordán, soy Franco. ¿Qué pasa con tu teléfono? Te dejé cuatro mensajes de voz. Contéstame, por favor. ¿Cómo es posible que hayas hecho caso a la denuncia que hizo Serena contra el taller? ¿Ah? Llámame, por favor. Permiso. ¿Qué estabas hablando? Te escuché. ¿Estabas haciendo algo por Serena? Sí, me estoy haciendo cargo. Si no fuera tan impulsiva, no hubiera hecho esa denuncia estúpida en mi contra. Ay, Chile, no estás pensando todo mal. ¿Qué sentido tiene? ¿Qué sentido tiene que ella te hiciera una denuncia? Si era obvio que ella iba a quedar pegada. Lo que está diciendo no tiene sentido. No sé, me volvió loco. Me amenazó. Una denuncia para joderme la vida. Está completamente celosa de Josefina. O también le diste motivo, ¿viste? ¿Por qué? ¿Qué motivo? ¿Qué pavada de sí? ¿Qué motivo? Es mi amiga. Y ahora que se la banque, ya está. Mira, vos, cree lo que quieras. Cree lo que quieras, pero yo te puedo apostar que Serena no hizo ninguna denuncia en tu contra. Sí, Danila, no te preocupes. Nada más van a ser cinco minutos. Está bien. ¿Qué tal, Graciela? ¿Cómo la estás pasando? ¿Qué venís acá, bruta? ¿A disfrutar de mi desgracia? No, no. Te pido, por favor, que el mal humor lo dejemos para otro momento. ¿Vos armaste todo esto con Franco? Te digo una cosa. Disfrutalo ahora mientras puedas, porque cuando salga de acá, la vas a pasar tan mal. ¿Vos pensás que a mí me sirve que vos estés acá adentro? Por favor, Graciela, no seas paranoica. O sea, yo no armé nada de todo esto. Yo no soy paranoica. Ah, no. Pero si yo estoy acá encerrada y me aburro, puedo hablar y puedo decir cosas. De tu hermano, por ejemplo, que ya tiene la huesta al cuello. No sé si le conviene. Es verdad. No le conviene. No. Si tiene que ir preso a mi hermano, pues bien que vaya preso a mi hermano. Y toda la gente que se mandó muchas macanas en la vida, que también vaya presa. ¿O todavía no te diste cuenta? ¿A qué viniste? Ah. Quiero que te quedes tranquila. Que de todo corazón yo me voy a ocupar de Franco, me voy a ocupar de tu hija como si fuera mi propia familia. Te quiero decir esto para que te quedes tranquila. ¡No! ¡A mi hija no la tocas! ¡Ey! ¡Ey! Un momento. ¿De qué tenés miedo, por favor? Que no lo voy a poder hacer como una buena madre, pero si prácticamente yo crié a Tommy, ¿cuál es el problema? Y con respecto a Franco. Respecto a Franco. Franco, no te metas. Es que pasamos tan buenos momentos. Sobre todo en la cama. Muy buenos momentos. Te juro que a veces me acuerdo de eso y no lo puedo evitar de reírme. Perdón. ¿Qué te pasa? ¿De qué? ¿Qué te pasa? Tú estabas tan enamorada de Juan. ¿Qué te pasa? La gente cambia. Y en mi caso, podemos decir que... con Franco. No sé, ¿viste? Cuando sentís algo así en el estómago, como que te hace cosquillita, así. No le hagas esto a él. No te metas con él. No le hagas esto a él, porque él es un tipo... yo no sé qué es lo que estás intentando hacer. Yo tampoco sé lo que quiero intentar hacer. Bueno, me voy a ir. Creo que es un poco tarde. Ya pasaron los cinco minutos, creo. que duermas bien, Graciela. Tengo a alguien que me está esperando. Mica, llamame, por favor. Necesito que hablemos, aunque sea, mandame un mensaje. Chau. No sé qué hacer. Mica no me contesta el teléfono. Bueno, se debe estar haciendo la dura, man. Mirá, cuando las chicas hacen eso, es porque nosotros les importamos. No, pero Mica no es así. Me debe estar odiando por lo que pasó. Yo la conozco. Pero te juro que me siento para atrás. No sé qué hacer. ¿Por qué no te vayas a hablar conmigo? Vamos, tomamos una birra, te relajás un poco, te distendés. Veníte. No, no, de verdad, Feli, gracias, pero quiero dormir. No, vamos. Por cualquier cosa no avisás, ¿eh? Dale, cuídate. Vos también. Chau, Eli. Chau, Feli. ¿Y vos por qué tenés esa cara? Nada, estoy cansado, nada más. Ay, tu hermana que no volvió. Me dijo que se iba a lo de Gutiérrez, pero le llamé y no está. Ahora yo digo, ¿para qué me miente esta chica? Salvo que se haya ido a verlo a Juan. No, olvidate, no creo. ¿Y vos sabés dónde está? No, no tengo idea. Ay, dale, no te hagas el... Tu hermana y vos están re misteriosos conmigo. Decime dónde estás, vos debés saber. No sé, nada, no tengo idea dónde estás, de verdad. ¿Por qué no te vas a dormir de una vez? Pero mirá si me puedo ir a dormir yo con la preocupación que tengo. Bueno, si vos no podés, por lo menos dejame dormir a mí, más que no doy más, ¿eh? Bueno, está bien, tenés razón. Chau. Chau. Chau, chau. Chau. Ay, hermanita. No espero que no te estés mandando ninguna cagada. ¡Abrí, Franco! Sé que estás ahí adentro, ¡abrí! ¿Qué pasa, Franco? ¿Qué son los sonidos? ¡No te acoban a abrir! ¡Deja! Uy, yo me pongo, por favor, anda. ¡Anda! ¡Anda!